Con... Ay, 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 desde el USA. Hola, mi gente, el aniversario del tostado, la moda del Envy, del Delito Wow, ¿ustedes saben? Pelicón Popón. Hola, mi gente, estamos aquí en el Grand Avenue del Nuevo Tostado, en Jalía. Ustedes saben, Pelicón Popón, del Delito Wow, nosotros web, con varios invitados de Amnisha, Caneka, WOMI, con Denver, muchos más, ¿ok? Estamos aquí, mi gente, trabajando fuerte, estamos aquí, y esta es la casa de nosotros, están invitados, los gritos wow, pero si ven, por favor. Aquí los esperamos, en la 1536 de Lizzy, y las cuatro venís de Jalía. Estamos aquí, para que nos voten. Aquí estamos todas madrugadas. ¿Cómo? Gritos todos, wow. Wow, wow. Baby, no me llames, que yo estoy ocupado, obviando tus males. Yo decidí, que esta noche se sale, andamos tocando la tela, y no somos desiguales. Y ando despechao, wow, alocao, baile con un flow nuevo, estos negritos son guao, por eso tu veo, bebé, me mata en pingao, porque tú sabes bien, que estos negritos son guao. Y ando despechao, wow, alocao, baile con un flow nuevo, estos negritos son guao, cuando tú, bebé, bebé, me mata en pingao, porque tú sabes bien, que estos negritos son guao. Y te lo,